Hola hola, saludos a todos los espectadores y seguidores de nuestro canal. Es un verdadero placer darles la bienvenida nuevamente a otro emocionante video que he preparado con mucho cariño para ustedes, en esta ocasión, me complace compartirles las últimas novedades de uno de los juegos más apasionantes y cautivadores de simulación para dispositivos Android, claro que si, estoy hablando de Driver, Jots, Online Simulator, es un verdadero placer para mi, comunicarles que ya está disponible la nueva actualización de este grandioso juego. Con cada actualización, este juego continúa elevando el listón de la excelencia, y esta vez no es la excepción. Estamos encantados de sumergirnos juntos en esta nueva aventura que nos espera en el mundo virtual de Drivers, Jots, Online Simulator. Así que prepárense para disfrutar de una experiencia de simulación aún más emocionante que nunca antes. Así que unanse a nosotros mientras exploramos todos los aspectos emocionantes que esta nueva versión tiene para ofrecer. La diversión está garantizada y la aventura nos espera a la vuelta de la esquina. Pero antes, como siempre haciéndoles la invitación, que si son nuevos aquí por el canal, y les gusta mi contenido, pueden dejar un like, suscribirse al canal, y de paso activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo contenido, e información de cada uno de estos hermosos juegos. Bien. Primero quiero comenzar extendiendo un gran reconocimiento a Dynamic Games por el video de fondo, la empresa que ha trabajado incansablemente para llevarnos esta emocionante actualización, su dedicación y compromiso con la excelencia en el desarrollo de juegos es verdaderamente admirable. Gracias a su arduo trabajo, estamos encantados de presentarte un emocionante nuevo contenido que seguramente elevará tu experiencia de juego a nuevas alturas, en esta última actualización, estoy emocionado de compartir con ustedes lo que trajo consigo la nueva actualización, es un nuevo y fascinante mapa ubicado en la pintoresca provincia de Paraná, ubicada en Brasil. Este nuevo entorno ofrece una combinación única de carreteras asfaltadas y caminos de telacería, cada uno diseñado para ofrecerte una experiencia de conducción totalmente nueva y desafiante, desde las sinuosas carreteras de montañas hasta los caminos rurales que atraviesan exuberantes paisajes naturales, cada rincón del nuevo mapa está lleno de detalles cuidadosamente elaborados, para brindarte una experiencia de juego totalmente agradable y emocionante. Pero eso no es todo. Esta actualización tiene algo para todos los aficionados a la simulación de conducción, ya sea que prefieras explorar el nuevo mapa en solitario o unirte a tus amigos en emocionantes combates en línea, esta actualización te ofrece una experiencia de juego completamente nueva y emocionante que no querrás perderte. Así que prepárate amigo conductor para poner a prueba tus habilidades de conducción en la emoción de la aventura en Driver Jobs Online Simulator, el juego que para mí en lo personal, es el mejor no solo porque puedo jugar en línea con amigos, sino por su variedad de vehículos, también por sus inmensos mapas, y los gráficos no digamos, son espectaculares, seguramente, este juego es la joyita de Dynamic Games, o ustedes que opinan mis amigos? Dejen sus opiniones en la cajita de comentarios. Bueno compañeros, ya pueden ir la Play Store para que actualicen, y disfruten de las nuevas carreteras, sin más que decir, yo me despido nos vemos en un próximo video, bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal!